La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, jueves 17 de diciembre, tercera semana de Adviento. Gracias por ver el video. Miguel Antonio Taveras, Aurelina Trinidad, Eustaquio Reyes, Gavina Reyes y Francisco Reyes. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre José Lora. Viene de la parroquia Santa Cruz, Yaguate, San Cristóbal. Oraremos también por las intenciones del Padre José, así como por las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Cielos, yo ve, nuestra justicia abre de tierra a terminar al Salvador. Cielos, yo ve, nuestra justicia abre de tierra a terminar al Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos entrando en esta parte final de este tiempo de preparación, de este Adviento, preparando la llegada del Señor para conmemorar el gran misterio de Jesús que se hace uno de nosotros. Con humildad, con sencillez, colocados en sus manos, reconociendo nuestras limitaciones, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad nuestra oración para que tu unigénito hecho hombre nos haga partícipes de su divinidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agurpaos y escuchadme, hijos de Jacob. Oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre las selvis de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es león agazapado. ¿Has vuelto de hacer presa, hijo mío? Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que él defienda los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y proclame indichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genología de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón. Esrón a Arán. Arán a Aminadab. Aminadab a Nason. Nason a Salmón. Salmón engendró de Rab a Bos. Bos engendró a Ruth. De Ruth a Obed. Obed a Gesé. Gesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Adbías. Adbías a Asab. Asab a Josafat. Josafat a Jorán. Jorán a Osías. Osías a Joatán. Joatán a Acás. Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amós. Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Sorobabel. Sorobabel a Adbiú. Adbiú a Eliakín. Eliakín a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Akin. Akin a Eliub. Eliub a Eliasar. Eliasar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lista de la genealogía de Jesús hay de todo. Pecadores y santos. Si recordamos por ejemplo a David, pecador. Sin embargo, luego un gran santo. Y Dios lo sabe. Y siente por nosotros un amor especial. Pudiéramos decir un amor artesanal. Porque va haciendo nuestra historia. Preparándonos el camino. Nos ama desde siempre y nunca nos abandona. A él le agrada que confiemos en él. A pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades. Él nunca aparta su mirada de nosotros. Y eso es lo que nos hace volver a Dios para renovar nuestra esperanza. para renovar el primer amor que él tiene para nosotros. El Señor sabe encontrar en nuestros fracasos caminos para manifestar su amor. Dios tiene dos maneras de actuar. Una es queriendo siempre el bien y el amor. Y otra es permitiendo que nosotros actuemos desde nuestra libertad. Pero lo más importante es no apartar nuestra mirada de él. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque él no deja de buscarnos. Y siempre está ahí. Nuestra historia es escenario del bien y del mal. Si nos alejamos de él nos perdemos. Si lo buscamos, él hace todo lo posible para ir tejiendo la obra de la salvación en nosotros. Solo con su gracia podemos descubrir y asumir su amor. Descubrir y asumir su voluntad en nuestra vida cotidiana. Pidamos al Señor que nos bendiga, que nos fortalezca siempre para mantenernos en el camino que conduce a la salvación. Amén. Coloquemos ahora en las manos de Dios algunas de nuestras oraciones. Ven Señor que te esperamos. Ven Señor que te esperamos. Para que la iglesia, descendencia y cuerpo de Cristo, bajo la maternidad de María, acoja en su seno a todos los hombres y haga llegar su mensaje de sabiduría, libertad y amor a los que se han alejado del evangelio, oremos a nuestro Dios. Ven Señor que te esperamos. Para que quienes trabajamos en el anuncio del reino de Dios, sabedores de nuestras miserias, nos abramos a la misericordia y proclamemos con convicción que Jesús vive, que está cerca y que nos salva, oremos a nuestro Dios. Ven Señor que te esperamos. Para que al celebrar esta Eucaristía, nos abramos a su poder vivificante, nos regeneremos como descendencia de Cristo y nos renovemos con la fuerza del Espíritu Santo y su amor, oremos a nuestro Dios. Ven Señor que te esperamos. Señor Jesús, colocados a tus pies, presentamos todas nuestras oraciones y la de nuestros hermanos. acógelas y respóndelas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ven en la mano de él, que basta de guiarles nuestro rey. Ven esperado, ven reventador. Ven a tu pueblo, Dios y Salvador. Alégrate, oír Israel, de clave en la mano de él. Ven sabiduría de Dios, salida de la boca del Señor. Y ordena su firmeza y suavidad, y con pureza de Dios, vas a cantar. Alégrate, oír Israel, vendrá, vendrá en la mano de él. Les invito a orar juntos, pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia, agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Amén. Santifica, Señor, las ofrendas de tu iglesia. Haz que por estos sagrados misterios merezcamos recibir el pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo Salvador nuestro. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh, santa en el cielo, oh, santa en el cielo, oh, santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, santa en el cielo, 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 tú eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre Señor, gloria y alabanza a ti Señor, santo eres. Del mismo modo tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre Señor, gloria, gloria y alabanza a ti Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo el Señor, siguiendo sus enseñanzas, digamos con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El gesto de la paz y del amor. Amén. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. En su infinita misericordia nos entrega Jesús pan de vida. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va a veros. Los anhelos de mi alma van en voz de ti, Señor, Señor, ven a nuestras almas que por ti suspirán. Ven, Señor, del Señor, Dios de los cielos, tienes en mi corazón. Cuando al fin podrás, te siervo, ver tu rostro, gran Señor. Señor, Señor, ven a nuestras almas que por ti suspirán. Ven, Señor, con canciones de alabanza, con canciones en su honor. Júbiloso y de los cielos, chupiloso y acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas que por ti suspirán. Ven, Señor. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, que nos alimentas con el don divino, Te pedimos que, inflamados por el fuego de Tu Espíritu, resplandezcamos delante de Cristo, que se acerca como luminarias de Su gloria. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía de este Jueves, Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal. Y queremos agradecer a las personas que nos están sintonizando por la radio, la televisión, quienes nos siguen por el canal de YouTube de Televida. Gracias a todos ustedes, sigan compartiéndolo. Y queremos también hoy agradecer a la hermana Orlando de Jesús, que ha estado proclamando la palabra de Dios. Al hermano Elías Durán, que nos ha acompañado en la animación musical, y al Padre José Lora, de la Parroquia Santa Cruz de Yaguate. Así es que, una vez más, queremos agradecer al Padre José, que dentro de sus tantas ocupaciones, haya aceptado nuestra invitación. Como dije en la primera Eucaristía, el Padre tiene más de 50 comunidades a las que le sirve, y le agradecemos mucho el que nos haya venido a acompañar. Ese saludo a todos ustedes, y ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con el Señor, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Oh, María Virgen, llora nuestros corazones. No nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa.